A nivel de español, Tecnalia y Unmice Next somos líderes en el desarrollo de las tecnologías de Urban Air Mobility. Hemos participado en varios proyectos, haciendo pruebas tanto indoor como outdoor, validando nuestra tecnología de aerotaxi. Hemos realizado vuelos tanto en Lugo, en Ciar, como en las instalaciones de Atlas, en Jaén, outdoor, con distintos miembros de consorcios europeos para validar tecnologías internacionales de gestión automatizada de tráfico aéreo, colaborando con distintas compañías y líderes internacionales en el sector del Urban Air Mobility. Asimismo, a nivel europeo, hemos participado en pruebas puestas a punto en Toulouse, validaciones tecnológicas, y toda esta realidad de Urban Air Mobility se está moviendo a pasos acelerados a nivel internacional. En Europa se plantean que los primeros vuelos tripulados ocurran en París, en las Olimpiadas de 2024, y del mismo modo ya hay compañías en Estados Unidos moviéndose con la FAA para acelerar toda la certificación de vuelos tripulados y poder montar en la región de Dubái una red de vertipuertos con las que comunicar distintas regiones. También en la parte más de Asia se están haciendo ya vuelos tripulados de Urban Air Mobility, y bueno, al final desde Tecnalia y U-Miles estamos trabajando para hacer una realidad que este futuro se haga real lo antes posible.